Bueno, nos dices Guaracandillas. Guaracandillas, ¿cómo están? ¿Qué vengan haciendo? Me voy para Lázaro Cárdenas, Michoacán, a cantar, y mañana a La Perla Veracruz, y pasado mañana para Bolivia a cantar también. Pero eres muy trabajadora, ¿cómo se quedan hace el año? Obviamente trabajando también. Pues sí, trabajando. Un año con mucho trabajo, Dios bendito. Con cosas lindas, mi nieto con salud, la familia bien. Así que sí, bendito Dios, todo bien. Pero te vas a dar un tiempo, me imagino, para estas fechas, estar con tu familia. Sí, si Dios quiere, me voy para Costa Rica el 24, a pasar la Navidad ahí con mi mamá, que es como de ley, pues, estas fechas siempre, siempre las paso con ella, porque es la ilusión de ella que estemos todos reunidos. Y ya me regreso aquí el 31 para pasarla con Julián, con la esposa, y nos vamos, si Dios quiere, a un viaje que ya este año no he tomado vacaciones en todo el año, en enero. ¿Por dónde van a ser estos países? Vamos a ir a Madrid y ahí vamos a agarrar un carro y a ver para dónde nos vamos. Con todo y bebé, pobre bebé, congelado ahí. Pero bueno, ya queremos estar todos juntos, yo quiero estar con todos. Oye, Maribel, ¿algún ritual que nos compartas para que la gente...? No, ya esos rituales ya no los hago, porque era muy complicado, que el calzón amarillo para el 25, que el 31 calzón rojo, yo decía, no, ya mejor sin calzones. Así es como te gustaría recibir el 2020. ¿Verdad? Estaría muy bien. Oye, hace un poco días a mi pelita, a tu marido, ¿cuántos años...? Sí, este, cumplió años Marco, y este, pues la pasamos todos en familia, lo que hacemos siempre es una comida, una cena, todos en familia, y luego también sus amigos le organizaron una cena, y ahí estuvimos, así que tuvo dos celebraciones. Yo imagino los titulares, Maribel recibe el 2020... Sin calzones. Bueno, hay que tomarse la vida con alegría, porque si no... Pues sí, con ese cuerpazo, Maribel, discúlpame, pues, ¿te se antoja ver un cuerpo tan estético y tan bonito como tú? Muchas gracias, no, qué va, no, mi cuerpo ahí está como... No creas que me cuido mucho ni nada, pero soy una persona que me acepto como soy, me gusta ser una mujer en todas las facetas que tiene una mujer. Ser tierna, ser inteligente, ser trabajadora, sensual cuando tengo que serlo, tierna, madre, abuela, yo creo que las mujeres... Amante también. Pues también, sí, las mujeres somos, este, como ser mujer y no morir en el intento, porque lo tenemos que hacer todo y tratar de hacerlo bien, es difícil ser mujer. Oye, Maribel, ¿cómo viste este cuadro que se hizo de Zapata, no? Un cuadro que ha causado muchísima polémica, pues porque aparece desnudo, con tacones, y pues obviamente... Pero lo que es cierto es que Zapata fue un revolucionario que luchó por la inclusión de todas las personas en una sociedad, yo creo que bajo ese punto de vista lo hizo el artista, pero entiendo que como familiar, a mí no me gustaría, digamos, ver a Joan subido en un caballo con tacones altos, ¿verdad? Pero Zapata representa muchas cosas en cuanto a la libertad, en cuanto a la inclusión de diferentes personas en una sociedad en la que embonamos todos, y por ese lado me parece bien. Maribel, ¿ya has tenido oportunidad de hablar con Charlene esos días? Porque sabemos que está muy feliz. Bueno, le puse unos whatsapp, nos ha mandado fotos a Arpías, pero sobre todo tengo muchas ganas de verla, de darle un abrazo, quedamos que en enero nos vamos a reunir todas a hacer una comida y obviamente le tenemos que hacer su baby shower. Yo creo que ya va a tener como 20 porque es muy querida, tiene muchas amigas de todas las edades, pero me encantaría estar en ese grupo porque yo la quiero mucho. Y es el gran mes, ¿no?, que haya tomado la decisión de hacer una inseminación, aunque bueno, ha sido, pues ha habido mucha controversia con eso. Pues mira, una mujer tiene derecho de hacer lo que ella quiera, si ella va a amar a ese niño, el problema es tener hijos, a veces tienen hijos dos personas y los dejan tirados en un basurero, o sea, lo importante de un hijo es que sea recibido con amor, con respeto y ese niño va a ser muy amado, muy querido y es un deseo que por lo visto ella tenía en su alma, ¿no?, y si decidió hacerlo así es muy respetable su cuerpo. ¿Varoncito va a ser? No sé, yo puse, es que el día que le escribí lo hice como general de vamos a esperar a tu niño, pero como niño o niña, ¿no?, pero nada, no tengo la menor idea. ¿Te gustaría ser madrina de algo? No, yo voy a ser su madrina porque cada vez que alguien tiene un bebé, las que hemos tenido hijos, bueno, tienes una ilusión tan grande porque sabes lo que vive la madre, el amor con que recibe ese bebé y toda la experiencia que tiene de tenerlo en el vientre. Que voy a ser su madrina, pero su madrina de amor que le voy a tener al niño. Quiero mucho a Cherli, me llevo muy bien con ella, es una chica muy inteligente y muy linda, muy carismática. ¿Y que anhelaba mucho esta ilusión de tenerlo? Pues sí, nunca me lo había expresado así, pero una vez alguien le había dicho que porque ella no tenía un hijo y se molestó mucho, pero obviamente se molestó por eso porque yo creo que lo tenía una gran ilusión de tener. Bien, Maribel, pues estas épocas son, como decimos, de dar y recibir. La cuestión con José Manuel, ¿crees que pueda llegar a un buen camino? Bueno, ya lo está, pero que las cosas pues estén aún mucho mejor. Porque yo no lo veo nunca, pero siempre le desearía lo mejor. Ok. Bueno chicos, que Dios los bendiga. Hasta luego, bye bye.